Cuando te fuiste así es la cosa A veces te lo he visto, a veces quieres Mientras cuando te viste así es orgullosa, orgullosa A veces te vas solo, a veces no Por eso hoy ella está más bonita Tengo que hacer mi bendición Y le entiendo su amor que está bonita Porque a veces, a veces, a veces te pensé Que no eres querido Y por más que ha pescado y me ha comido Entonces, yo siempre pienso extrañarte Y el deseo se convierte en el mío Soy del compa al bailar, soy el rebailador Y por más que lo haces no Por más que lo he visto, a veces, a veces Y por más que lo has visto Yo siempre pienso que no No me lo que te he visto Ya sé lo que me ha visto Y te lo he visto Y nunca me ha visto Para que lo me ha visto Haga lo que doña Lola, venga, baile sola Como vamos, que siempre que haga pistola Y tan que bache, te voy aprendo sola Música de mi amor, de mi amor, de mi amor Yo quiero ser mi grande Porque rito va pa' el bello, sigue la pistola Y que sigue este corazón Porque rito va pa' el bello, sigue la pistola Y que sigue este corazón Música de mi amor 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 Más tan bonito, mi alma No tengo padre, mi madre Que se tiene de mí Su letra, mi hijo Se compadece de mí Ando buscando el novio En el corral de la Dios Tiene la clara morena Toda tiene mi amor Pero hoy hay carita de edad El avión exportado De la ciudad de Calote Pero hoy hay carita de edad Pero hoy hay carita de edad Mi boca y mi caballo Lo del bollero contiendo Pero ay, ay, ay Primo que yo no me toque Mi caballo, yo que siento Pero ay, ay, ay Veníte a hablar Al alza estoy el caballo Siempre fue perinero Pero ay, ay, ay Al alza estoy el caballo Al caballo paniquero Pero ay, 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 ay Al alza estoy el caballo Al alza estoy el caballo Al alza estoy el caballo Pero ay, ay, ay Feliz al alza estoy el caballo Al alza estoy el caballo Al alza estoy el caballo Llegando Siempre a cada lugar A cada cantón A cada lugar De verdad Así que saludos a Marcos Pérez Dios te bendiga Un feliz año Que Dios nos lo bendiga A todos los que vengan A esa página YouTube de Marcos Pérez Bueno, hoy Nuestro amigo acá Chirimilla quiere algo De Paco Pineda No sé si tenemos ahí De que hay, hay Compa Si no hay lo conseguimos Lo mandamos a tener Así que estamos contentos Con ustedes Acá Acá Pasándole súper Bien, oiga ¿Qué pasó A los que estaban bailando? ¡Se nos fueron! ¡Alga sí! Cuando me toquen Porque no quiero estar En el campo salido Mi nombre no quiero estar Muy cansado Mi suco La luz que me guiaba, se te elevara, la bonita muy pronto tendrá que llegar. La luz que me guiaba, se te elevara, la bonita muy pronto tendrá que llegar. La luz que me guiaba, se te elevara, la bonita muy pronto tendrá que llegar. La luz que me guiaba, se te elevara, la bonita muy pronto tendrá que llegar. Yo bien vestido y con mis alajas de oro, mis manos de enchan, cuernos de chivo y en otra un kilo de polvo. Mi buena artesana bota de avestruz y mi cinturón piteado. Un buen galiput y chaleco de venado, para que San Pedro le diga a San Juan, ahí viene un toro pesado. Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano. Quiero que me tienen con mi último contrabando, si Dios no me acepta así, pues a ver si me acepte el diablo. Pero en mi velorio, nada más mis amigos, los piangran en este arroyo. Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo, que jueguen barajas, también gallos finos, como lo hacen los meros toros. Voy a dejar en mi funeral, todos los gastos pagados. Y un buen conjunto, cuando ya me estén pelando, que se oiga muy fuerte el corrido, de mi último contrabando. Adorno en mi tumba entera, con goba y ramas de mota. Y quiero, si se pudiera, entiérrenme con mi troca. Nada más para que vean que la tierra no se trajo cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal!